Entonces esta primera mitad son texturas y en la siguiente mitad vamos a trabajar vegetación, repito también en las hojas hay mucha vegetación que ustedes van a poder encontrar, descargar, vamos a trabajar ya saben en vista frontal y en vista superior o planta. Entonces vean cuánta información y esto es nada más de una sola bibliografía, estas imágenes se las compartí, acuérdense y bueno aquí nosotros podemos utilizar y apoyarnos con un compás por ejemplo para hacer los círculos en planta, yo no tengo compás pero voy a aprovechar, está muy grande este, en realidad tendríamos que ser más pequeño pero ahorita nada más por cuestión de representación, esto es nada más para yo poderme guiar y poder utilizar esto como límites, igual podemos utilizar las plantillas de círculos para poder hacer más o menos que el diámetro, es decir el círculo completo mide entre 4 y 5 centímetros para la vegetación, entonces aquí yo voy a trabajar una vegetación en vista superior, entonces yo lo que voy a generar, ahorita van a ser mis elementos primarios, y entonces ahora sí ya empiezo a generar, y hay que tener mucha paciencia jóvenes, hay que encontrarle el gusto a dibujar vegetación, a dibujar texturas, figura humana, repito yo estoy trabajando un poquito con prisa por cuestiones del video, pero bueno hay que encontrar, hay que buscar distintas soluciones, aquí yo puedo tener este ejemplo, igual nosotros podemos generar, déjenme buscar algún tipo de... bueno no es lo ideal jóvenes, repito no encontré mi plantilla de círculos antes de, de nuevo genero nada más el círculo para poderme basar, y ya sobre esto empezar a trabajar las circunferencias, las bases de mis árboles, hay que buscar un montón de... hay árboles desde muy sencillos hasta muy pesados, igual cuando nosotros trabajemos en planta, perdón en vista frontal, pues aquí sí posiblemente vamos a ocupar una línea guía, para poder generar lo que es nuestro tronco, y empezar a... y a lo mejor también este... una palmita... que más puede ser este... a lo mejor también... un pinito ahora que empieza las fechas navideñas... aquí la ventaja de la vegetación es de que... pues tenemos mucha... mucha libertad, no hay que ser... no hay que ser tan... es meramente representación arquitectónica... si este... y así podemos utilizar un... un sinfín de... de formas de... de... pues que podemos aplicar también distintas... distintas texturas... texturas en la vegetación, ¿verdad? o distintas calidades que nos van a apoyar... a... 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 representar... ¿sí? entonces... pues ustedes van a empezar a... a dibujar... a... a... a buscar... eh... cuiden mucho, por favor, jóvenes... los tamaños... este... repito, no hay que hacer un árbol... así... o entregar por ejemplo algo, voy a aprovechar, que pongan un árbol de este tamaño y nada más me ocupo uno, sino utilicen unos 4 o 8 centímetros para que puedan ustedes estar actualizando y moviendo todo eso. ¿Sale jóvenes? Entonces cualquier cosa quedamos pendientes y buen día, échenle galleta.